Teatro Caupolicano informa, Teatro Caupolicano informa. Mi nombre es Beat, yo soy Beat, son los auténticos, los con derecho a voz y voto en proclamarse partidarios activos con sus canciones al día de los recordados chicos de Liverpool. Su autenticidad en cada registro vocal e instrumental le dan el sello musical que se necesita para tener marca registrada. Macarly, Lennon, Carlson, Starr, parecen revivir con la magia de los reales. Con sus locas melenas, las que marcaron moda en los años 60, con sus trajes que también marcaron tendencia, se presentan en el Teatro Caupolicano. Un viaje con la leyenda musical de sus primos, los Beatles, y se nota lo importante que todo queda en familia. La herencia de los quienes se traspasan. Los amantes de la buena música y los hitos se lo agradecen. En vivo y en directo, en el gran escenario del Teatro Caupolicano. Venga y vea a The Veax. Se los recomiendo, yo los vi y viajé por el túnel del tiempo. No son los Beatles, son The Veax. Y vea que son de verdad. Los esperamos este 19 de junio en el Teatro Caupolicano. The Veax y vea que son de verdad. El Teatro Caupolicano Teatro Caupolicano informa, Teatro Caupolicano informa.